Bueno amigos, muy buenas, buenas. Estamos en un video más aquí en Maná Bendición de Dios. Pues aquí estamos con Cindy, vine a verla como lo prometí de deuda, dije yo que iba a venir, pues aquí estoy. Mi esposa, pues ella no pudo venir porque, como ustedes sabrán, ella todavía está enfermita de su operación. Pero bueno, yo dije, pues voy a ir donde Cindy porque ella es de la familia, entonces ella es prima de Araceli. Araceli lastimosamente no pudo venir, pero bueno, aquí estoy Cindy. Pues sí, entonces me estaba contando ella, dígame. Sí, es que, bueno ya, yo creo que algunos tal vez ya han visto otro video, ¿verdad? Donde yo expliqué, este, de que, bueno, yo estaba padeciendo de una tos, pero al día, por la noche, ¿verdad? Yo estaba platicando y platicando, platicando, yo sentía algo que me estorbaba en mi garganta. Ajá. Entonces, hice por toser y sacarlo, ¿verdad? Pero cuando dije a sacarlo, veo el poco de sangre, ¿verdad? Entonces, ya, este, luego sentía otra vez y seguí, seguí hasta que no paraba. Entonces, mi hermano mayor, que es el que estamos, ¿verdad? Ahí, él es el que está más pendiente a mí. Entonces, Dani, ajá, Dani, él dice orar por mí, ¿verdad? Y preocupado por lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios me calmé, dormí bien, este, ahí, ¿verdad? Entonces, amanece y otra vez en la mañana, pues, me dio lo mismo, ¿verdad? La tos y seguía expulsando eso. Sí, pues a mí lo que me conmueve es cuando decís, cuando nosotros te venimos a sacar la primera vez, cuando estabas enferma, que decís que ibas en el carro, ¿qué pasó? Sí, fíjense que me he ido platicando aquí con don José, ¿verdad? Y me dice don José, pues, que lo primero es, ¿verdad? Aquí, este, pues, la oración, ¿verdad? Entonces, le comentaba aquí a don José, ¿verdad? Que sí, este, Dios, la primera vez, ¿verdad? Creo que fue Dios que decidió devolverme la vida, ¿verdad? Porque me acuerdo de que cuando íbamos, ¿verdad? Hacia un lugar que me llevaban, ¿verdad? A orar por mí, este, iba yo en el carro y me acuerdo que don José iba manejando tranquilo, pero, este, yo empiezo a sentir como que me faltaba el aire. Entonces, dije, empecé a hablar con Dios, empecé a hablar con Dios y le decía, Señor, no puede ser que, que tú, o sea, que, que, que esto me esté pasando, mira la edad que tengo, o sea, Señor, mi mamita y mi hermanito todavía están pasando por un proceso, mi mamá también ha sufrido la pérdida de mi papá, ¿verdad? Y entonces le digo, Señor, ayúdame, porque yo, yo, o sea, yo en ningún momento, sea como sea, yo quiero vivir, Señor, ayúdame. Y, y me acuerdo que, o sea, fue una oración tan larga que le decía, Señor, no puede ser, no puede ser que a mí me esté pasando eso, el aire me está faltando y no sé qué es lo que está pasando. Dicen que me están haciendo daño y no, y no sé, Señor, pero si es tu voluntad dejarme, por favor, déjame vivir, déjame disfrutar de mi familia, es lo único que te pido, déjame que pueda vivir y que pueda disfrutar un poquito más de mi familia. Mira, mi mamá y mi hermanito aún me necesitan, pues ya mis hermanos grandes, ellos se pueden valer por sí mismos, pero yo lo que necesito es vivir. Sí, como yo le contaba a la gente, a los suscriptores, que yo anduve en eso desde el principio, cuando tú estabas enferma, yo te anduve antes, antes de que te llevara Isaías, nosotros te llevamos a Coscales, a orar, ahí te anduvimos. Y le digo yo a la gente, pues Cindy, pues para mí, pues vale mucho, y la verdad que yo voy a ir a verla, y la verdad pues que tú soñaste que te íbamos a venir a traer, dijiste. Ajá, sí, y cuando ellos me vienen a traer, pues yo decido irme también, verdad, primero porque mi mamita estaba en un estado de que ella no podía estarme atendiendo, verdad, ella todavía estaba en un proceso que creo que algunos saben, verdad, las dificultades que mi mamá padecía, verdad, y aún ella pues hay momentos en los que todavía se le dificulta un poco, verdad, ella estuvo en esa situación, verdad. Y entonces decido irme con ellos porque yo había soñado que mi prima Araceli me decía, Cindy, y eso de que venían en la noche, verdad, Cindy, te venimos a traer porque allá te vamos a cuidar mejor. Y pasó pues ese día, verdad, que yo soñé eso, ya luego al otro día en la noche ellos aparecen tal como yo lo había soñado, verdad. Por eso te fuiste con nosotros. Ajá, y entonces decido irme con ellos porque así estaba, así estaba en el sueño, entonces dije yo, pues le voy a hacer caso a mi sueño, verdad. Y así de esa manera pues también había soñado otras cosas como por ejemplo todo esto así como está ahorita, yo ya lo había soñado, lo cual ahorita pues se hizo, verdad, con todo lo que él me pasó. O sea, esto como por ejemplo lo del piso adentro, lo del cuarto pintado, todo eso, solo lo había soñado. O sea, ya te lo había revelado Dios cómo iba a ser. Ajá, y pienso de que también pues este proceso, bueno, a mí el doctor ahorita hace poco me dice, verdad, de que podía morir ahorita en ese momento con la misma sangre, verdad, y aquí él me dijo que tenía tuberculosis, que esa enfermedad no se cura, y me dijo anda a internarte porque esa enfermedad no se cura y vas a vivir de por vida con ese tratamiento. Y cuando yo vengo nuevamente, verdad, en el carro nuevamente, este, y empiezo a decir, señor, no puede ser, o sea, cómo, cómo es eso, verdad, si tú me dejaste por un propósito, señor, y no entiendo, verdad, que no entiendo, y pues esto sale al tema, verdad, porque don José me dice, mija, orá, verdad, orá, eso es lo único que nos queda, verdad, orar y pedirle a Dios, verdad, que Él sea quien nos sane y quien nos dé la fuerza para salir adelante. Y es por eso que yo lo comentaba, verdad, que eso no se los comenté a ellos, pero yo hace un año, verdad, que sucede esto, y yo iba en el carro orando, pidiéndole a Dios, platicando con Él, y diciéndole que tuviera misericordia de mí, verdad, y que si en algún momento yo le había hecho daño a alguien, o que si en algún momento, pues yo lo había ofendido así como que demasiado, verdad, porque a veces como, bueno, como humano siempre lo ofendemos, verdad, porque cualquier cosita cometemos un error, verdad, entonces, pero yo le pedía a Dios que Él me perdonara y que me ayudara a salir adelante y que me devolviera la vida, y le decía, señor, ten misericordia, mira cómo estoy, y le decía, señor, nunca te he pedido cosas materiales, pero, y siempre te pedí que me dieras salud y vida, y que me dieras junto a mi familia, le decía, señor, y me acuerdo de que le decía, pero mírame, señor, ya, no está mi papá, no está mi hermanita, y yo te pedí que, que aunque no me dieras nada de cosas materiales, pero que me mantuvieras con salud y con mi familia, y, y me acuerdo que, o sea, orando y a la vez reclamándole por todo lo que estaba viviendo, y le decía, señor, por favor, solo te pido una oportunidad más para disfrutar con mi familia, y, y, y nuevamente estoy en esta situación, ¿verdad?, y aunque agradezco muchísimo a Él, ¿verdad?, porque ya un año que los he disfrutado, que he reído, que he llorado, mayormente mi mamita que ha estado al lado ahí, y todas las personas que han estado, ¿verdad?, siempre pendientes de mí, eso es algo que, que Dios me ha dado también, ¿verdad?, y que muchas personas me han tomado muchísimo cariño, ¿verdad?, Sí, gracias al Señor por esa gente que, que tiene el cariño para Cindy, yo personalmente les, les agradezco realmente, porque la verdad es que a veces, nosotros necesitamos ese cariño, y a veces lo hallamos afuera, con esas personas tan lindas, ¿va?, que, que, que le ayudan a uno, ¿va?, igual yo estoy agradecido, les agradezco mucho, porque también le han ayudado a mi esposa también, muchísimas gracias, eh, muy agradecido, pero la verdad que Cindy, pues, eh, fue un proceso muy duro, como ella dice, yo no anduve allá por Cocales, es cierto, yo cuando ya no hallé nada que hacer, que ya dije yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer?, porque ya se traba dinero, eh, conocía yo a Isaías, va, dije yo, bueno, lo voy a ir a llamar, y así fue el proceso de Cindy, ¿va?, sí, así fue como comenzó, y, y siempre, ¿verdad?, que Dios se les multiplique, ¿verdad?, yo creo que no he tenido la oportunidad de decirles a mí, o sea, gracias, ¿verdad?, a don José, a mi prima Araceli, a Isaías, y todo, y a Sandra también, que ella es como también, son buenas personas, creo yo, pues hoy que, que, que mi esposa estaba enferma, pues, le llevaron una canastada de, 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 frutas, de frutas, uno se siente bien feliz, se siente querido, se siente apreciado, porque cuando uno está enfermo, se siente así, que, como alejado, ¿va?, pero no, uno se siente feliz, contento, que lo miren, que le hablen, y así es, pues, yo entiendo, yo dije, por eso dije yo, no, yo tengo que ir donde Cindy hoy, va, mi esposa está mala, y entonces yo dije, pero yo no, gracias a Dios, aquí estoy paradito, ¿va?, y entonces Cindy, pues, yo, yo te traje, quizá una manzanita, mira, hija, hay unos botellos, de lo poquito que hacía, hasta que trabajo casi más, pero, ahí te traje, mira, muchísimas gracias, para que te los comas, hija, están maduritos, y aquí, se aclarando, también, estamos un poco retirados, ¿verdad?, para las personas que han dicho que deben de estar retirados, que, que, igual, pues, con, con Jensito, muchísimas gracias, don José, con Jensito, que es el, el niño que más, es más cariñoso, ¿verdad?, él siempre me anda abrazando, él siempre ahí anda detrás de mí, y le he dicho, no, papá, mantenete un poquito más alejado, ¿verdad?, pero, igual manera, ¿verdad?, confiando en Dios, ¿verdad?, que él sea quien nos cura a todos, ¿verdad?, pues, yo, yo, lo que le digo a Cíndiva, yo no, yo no soy quien, así le voy a decir, yo no soy quien, porque el ser humano, peca de alguna manera o de otra, porque con solo ver, con los ojos entra el pecado, también, vea, entonces, yo lo único que le digo a Cíndiva, que se ponga, directamente con Dios a orar, porque ella, ella no es una persona cualquiera, ella es una persona que Dios la sacó de la muerte, como ella estaba, entonces, cuando Dios comienza un proceso, Cíndi, él lo termina, entonces, lo que te toca es, pues, pedirle al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y tu corazón, ¿verdad?, y rendirte a los pies de él, y verás que Dios hace milagro, Dios hace milagro, te digo, yo he estado platicando con unas amigas, que han tenido cáncer, que han tenido tal cosa, como te acabo de estar contando, y eso es, y ya están sanas, gracias al Señor, ya están sanas, y la verdad es que, uno se queda admirado, ha impactado, que Dios hace grandes maravillas, como te digo, a veces uno comete errores, ¿verdad?, pero, es bueno reconocer los errores, agarrarse de la mano de Dios y levantarse, pues, como te digo, a veces uno, pues, imagínate hoy que mi esposa está enferma, yo no he ido a la iglesia, hay estado en la casa, pero ya nomás, ella ya comienza, vamos a comenzar a integrarlos, porque ya vimos que fuera de él no somos nada, fuera de él no somos nada, ¿verdad?, porque yo no voy a hablar algo, voy a hablar de Dios, y tal vez, solo porque la gente lo sepa, y tal vez no voy, como si uno no lo conoce, él va, y entonces no va a decir, ni como vos ya me conoces a mí perfectamente, como soy, y todo eso somos de la familia, pues ahorita, pues, yo no estoy yendo, soy bien sincero, ¿verdad?, porque tengo que ser los que seres de la casa, ¿verdad?, imagínate, más o menos rato tengo que ir a lavar un poco de ropa, cosas así, y a veces me siento oprimido yo también, pues, como, y tengo que trabajar, tengo que ser, cuando no le puedo hacer comida a ella, yo le voy a comprar, no es mentira, yo no la dejo aguantar hambre, pero sí, este, imagínate ahorita, les voy a comprar comida y me vino, comí, comí, porque, tú sabes que a mí, Araceli siempre me ha gustado que ella esté bonita, o sea, que se ponga bonita, pues, entonces, yo le digo comí, hace poco estaba bien débil, le puse un susuero también, vitaminado, y ahí va, gracias a Dios, ahí va, ahí va, entonces yo le digo, poco a poco, poco a poco, ¿verdad?, sí, y agradecido con la gente también, porque yo soy una persona que agradezco mucho, la verdad es que Dios se les va a multiplicar, y sí, yo espero en Dios que sigas mejor, yo espero en Dios, que sigas mejor, y como le digo Araceli, levantémoslos a la una, y, y es mi consejo, de la una en adelante, ahí se siente la presencia del Señor, y a mí me lo dijo el pastor, y decía, tú levántate a la una en punto, arrodíllate a la cama, y vas a ver. Y aunque uno no vaya a la iglesia, verdad, ellos saben que uno, uno porque no va, verdad, pero siempre la oración, verdad, y siempre estar, como que dedicarle un momento, sí, porque fíjate, perdón, fíjate que tú no puedes ir a la iglesia, pues como no puedes manejar una moto todavía, ni nada de eso, Dios todavía es válido, porque Dios lo mira, Dios sabe, que no puedes, pero, pero dedicarte como puedas, y te dile si puedes, o sentadita en tu cama, porque él conoce, él sabe del todo, entonces, eh, yo, para mí, para mí, para mí, pues, eh, si Dios, Dios te sanó perfectamente, yo lo sé, porque yo anduve contigo, él va a terminar esto, no te preocupes, solo ten fe, solo ten fe, y nuestros suscriptores, también ellos anoche, dijeron varios, ellos iban a poner en oración, para ti, entonces, yo les agradezco a ellos, porque, eh, se preocupan, por nosotros, por nosotros, digo yo, porque ellos están por allá, por Araceli también, por ti, pero ahorita los vamos a enfocar en ti, imagínate ellos, estaban triste anoche, anoche, ya llegaron noche, platicando con Araceli, entonces, se sienten tristes, por tu salud, imagínate gente, que no la conoce uno así, personalmente, no que, así de lejos, y le toman ese cariño, uno tiene que agradecerles mucho, porque hay muchas veces, hasta ni la familia, hay veces, es un hijo, sí, vean, hay que hablar lo que es, va y ven, y la familia es unida, entonces, este, eh, uno hay que agradecerle mucho a esa gente, y pedirle a Dios, vean, que los cuide a ellos también, y los proteja, y les dé salud, porque la salud, es la más, la más preciada en esta vida, sí, uno sin la salud, no es nada, entonces, uno hay que pedirle al Señor, que le dé salud, fuerza, eh, es para seguir adelante, imagínate, yo ya tengo 50 años, y yo no me siento decaído, ni nada de eso, lo que me siento es enredado, enredado, porque bueno, estoy acostumbrado a ver cosas de la casa, pero allí las voy haciendo, fíjate que yo le pregunto a Araceli, va, mira, cómo hacer un caldo de pollo, mira, agarre tal cosa, échale tal cosa, cuando ya esté hirviendo, agarre tal cosa, y allí lo voy, y cuando vengo a ver, me queda rica, sí, me dice, le quedo rica, bueno, gracias a Dios, digo, es que como, como ella era la que cocinaba, y todo, la casa, ¿verdad? uno a veces se siente como que, como, como le dije, caray, uno se siente como que ya no da más, ajá, porque como tengo que estar en la carpintería, imagínate, de allí en la casa, de ahí que salen todos los, pero ahí estamos, ya va a tener 20 días, ya va mejor, ya va mejor, primero Dios, ya, 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 eso, agradezco, verdad, a todas las personas de aquí, del canal, maná bendición de Dios, quienes han estado preocupados por mí, por mi salud, verdad, que Dios los bendiga, que Dios bendiga ese, ese cariño, y ese corazón que tienen hacia mí, hacia toda mi familia, ya que, a Teli es mi familia, verdad, y, claro, son primas, entonces, gracias, y, pues, ahí siempre pidiendo de sus oraciones, verdad, así es, amigos, ahí, pues, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, pues, si alguien va, eh, le toca su corazoncito, y quieren ayudarle a Cindy, pues, eh, pues, pueden hacerlo, ella ahorita, en este momento, si necesita, porque está, mal de salud, va, entonces, ustedes saben, que en ese momento, uno necesita, de una mano amiga, o, así, pues, de esta mano, yo le doy las gracias, a todas esas personas lindas, yo sé, que en el canal, hay personas, todas las personas que hay, son lindas, de una manera u otra, ayudan, viendo los videos, reproduciéndolos, para, eh, ganar algo en el canal, también, verdad, y, pero, nosotros, pues, lo hacemos, eh, de todo corazón, antes, va, Cindy, no teníamos canal, y nosotros, hacíamos todo, por las personas, ayudábamos también, entonces, yo le doy gracias a Dios, por darme ese corazón, y también, este, eh, allí verán el video, de Cindy, y, me lo dio, ahí lo vamos a subir, en la tarde, espero que, eh, le den like, y lo reproduzcan, amigos, adiós, adiós. 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 Adiós.